El fiscal anticorrupción Fernando Aragón informó que se prepara una acción constitucional contra el exfuncionario del Tribunal Supremo de Justicia de Iniciales JACB de 47 años de edad, investigado por el delito de cohecho pasivo, quien habría realizado el cobro de bolivianos 20.000 a cambio de promover un fallo a favor de un litigante en diciembre del 2022. El imputado fue recluido en el penal del municipio de Camargo con detención preventiva y favorecido con libertad irrestricta por determinación de la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia. Sin embargo, el Ministerio Público expresó su total desacuerdo. El Ministerio Público no está de acuerdo con la decisión asumida por el Tribunal Departamental de Justicia de Iniciales JACB se está analizando cabalmente ver de acudir a una acción constitucional y esta situación vamos a esperar cabalmente el auto de vista por escrito, ya que si bien lo ha hecho una fundamentación de manera oral, sin embargo, los vocales tienden a emitir el correspondiente auto de vista por escrito, razón que será analizada en el transcurso de este tiempo. Estamos en el tramo, si vale el término, de poder individualizar a otros dos funcionarios más cabalmente de estos cobros, ya que de acuerdo a la declaración de la propia víctima que ha sufrido el cobro, refiere de que otros dos funcionarios estuviesen involucrados con el cobro de estos dineros. ¡El Mañanero!